Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Campaña de vacunación contra el COVID-19 en Itapúa, entregan reconocimiento a profesionales de la salud. Creo que dentro del Ministerio de Salud el programa ampliado de inmunizaciones jugó un papel preponderante en lo que es para aplacar esta pandemia y los números de porcentaje de cobertura de vacunación son los mejores indicadores para dar esa pauta. Entonces yo creo que todos los distritos mostraron un gran compromiso y es por ello que creímos oportuno hacer esta reunión para agradecer a cada uno de ellos por estar acompañando en los momentos difíciles, dar una entrega de reconocimiento a cada uno de ellos y ver cómo ir mejorando justamente para el servicio de salud a la comunidad y así también que la comunidad esperamos siempre que pueda retribuir con todo este esfuerzo de organización que estamos haciendo para que sigan apoyándonos en la campaña de vacunación. Estamos en una franja amarilla y por eso que hay todavía aspectos que mejorar pero no obstante esa franja amarilla conllevó mucho esfuerzo de cada uno de los compañeros que están sentados hoy acá compartiendo con nosotros, entonces queremos darnos el tiempo también de agradecer a cada uno de ellos por el esfuerzo. ¿Cuántos profesionales estarán siendo reconocidos el día de hoy? Son los 30 distritos de Itapú a todos invitados, entonces cada uno de ellos tiene un reconocimiento por el esfuerzo por el esfuerzo y el empeño que realizaron durante esta campaña y esto prosigue, tenemos nuevas campañas, nuevos desafíos por venir y así también otros plenamente vigentes para seguir mejorando. Entonces para todos ellos realmente el reconocimiento va a haber algunos sorteos también y más que nada para hacer un saludo a cada uno de ellos de manera personal por todo lo que brindaron durante el año 2021. Cabe resaltar que fueron reconocidos más de 30 profesionales de los diferentes distritos de Itapú a.